Oración a Santa Margarita de Hungría Primera oración Santa Margarita, que nos enseñaste a amar a Dios y al prójimo a través de tus obras de misericordia, concédenos que imitándote podamos recibir en herencia, como tú el reino de Dios. Haz que siguiendo el ejemplo de tu caridad hacia los pobres, manifestemos ante los hombres la imagen de la bondad de Dios. Amén. Segunda oración Escúchanos Dios Salvador nuestro, para que en la alegría de la fiesta de tu Virgen Santa Margarita de Hungría aprendamos a servirte con devoción, paz y amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.